Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a poner en marcha el extremo caliente, el hotend, y lo vamos a colocar. Este es el hotend que tengo yo, que es un Budas Nozzle 1.1 con una aguja o boquilla de 0.5 milímetros. Tiene cuatro cables. Los cables rojos vienen de la resistencia de aquí, por tanto son los que conectaremos para calentar. Y los cables naranjas son los que vienen del termistor y los conectaremos a la electrónica donde pone T0. El primer paso para realizar las conexiones, yo como me gusta realizar conexiones independientes, vamos a poner aquí, voy a soldar unos terminales, cuatro terminales, uno en cada cable, y voy a poner unas clemas. Y a continuación haré unos extensores de cables para ir desde las clemas hasta la electrónica. De forma que esa parte, estos últimos cables los dejaremos más adelante, los dejamos ya fijados aquí. Esto irá aquí arriba, conectado a las clemas, y en cualquier momento podemos desconectar las clemas y el hotend junto con el extrusor lo podremos sacar de la impresora sin tener que quitar el resto de cables. Pues ya tengo el hotend aquí con los terminales soldados y conectado. Le he soldado aquí los cuatro terminales, le he puesto dos clemas, dos para el resistor y dos para el resistor, y luego he hecho dos cables de extensión. Uno que va aquí al conector T0, al lado del T1, en la RAMS 1.2, y otro que va al calefactor que va aquí, a estas clemas de aquí del fondo. Voy a hacer un zoom para que lo veáis un poquito mejor. Ahí van conectadas. Son estas de aquí. En la 1.3 creo que van también ahí al lado. Van ahí al lado de un MOSFET. Pues ya lo tenemos listo para empezar a probarlo. Lo bueno ahora de esto es que ya son las últimas soldaduras. Estos cables de extensión y estos terminales, pues es lo último que hay que soldar, y si ya todo nos funciona bien, pues... Ya es solo cuestión de irlo montando y seguir probando, pero ya estaría todo funcionando. Arrancamos la fuente de alimentación. Arrancáis el Pronter Face. Os conectáis. Le damos aquí a Monitor Printer para que se empiecen a leer las temperaturas. Y ya se empiezan a leer las dos temperaturas. La de la base, que está a 32, y la del extrusor, que está a 33. Deberían estar exactamente a la misma temperatura, pero... Por tolerancias... Por temas de disipación... Normalmente un error de 1 o 2 grados es normal. Yo en todas las impresoras siempre he tenido una diferencia de 1 o 2 grados. Aquí solo es de 1 grado. Pero bueno, eso no es importante. Así que ahora vamos a empezar a probarlo. Lo que hacemos es que... El extrusor se controla mediante este botón que pone Heater. Está seleccionado a 220, pero seleccionarlo a 220, que será la temperatura que usemos para el ABS. Y le damos a Set. Veis que ahora la temperatura empezará a subir. El LED, en la RAMS 1.2, se encenderá el LED rojo. Este LED rojo... Ahí no veis el LED entero, pero creo que sí podéis ver la luz. Esto indica que esto se ha puesto ya en funcionamiento. Y aquí la temperatura empieza a crecer. Y el extrusor... La temperatura crece... Se incrementa mucho más rápidamente que la base. Y los 220 grados se alcanzan en poco tiempo. Pero bueno, en esta primera prueba no vamos a llegar a los 220 grados. Porque vamos a colocar primero el hotend en su carrito. Y así dejamos ya el cableado hecho. Y ahí ya hacemos las pruebas y haremos una primera prueba de extrusión. Así que voy a apagarlo. Le damos aquí a Love. Lo apagamos. Lo vamos a colocar y luego continuamos con estas pruebas. Vamos a poner el hotend aquí sobre el carro del eje X. Pero hay dos cosas que tenéis que tener en cuenta si vais a ponerle el Budas. Una es que el Budas por aquí entra justo. Entra muy justito. Entonces yo he tenido que limar un poquito este agujero grande. Lo he tenido que limar un poquito para que entre. Y luego, que cuando preparamos las piezas del carro y que se me olvidó. Deciroslo. El extrusor para que entre bien. Para que no toque el motor aquí en la correa. Lo vamos a poner así torcido. Es decir, va a estar así inclinado un poquito. De manera que de los seis taladros que tenemos aquí. Solo vamos a utilizar el inferior izquierdo y el superior derecho. Y luego además es que el extrusor, el Jonas. Tiene sus taladros son de métrica 4. Mientras que los del carrito son de métrica 3. Así que esto, se me olvidó comentároslo. Tenemos que agrandarlos un poco. Yo se lo suelo hacer con una lima. Con una lima de estas, pues le voy a dar aquí un poquito. Y los vamos a aumentar. Os lo voy a enseñar más de cerca para que veáis exactamente los taladros que son. Aquí, esta es la vista superior, pues este de aquí y este y este de aquí, el superior derecho, los tenéis que hacer de métrica 4. Así que los voy a poner, los voy a hacer ahora de métrica 4 y voy a meter el Budas dentro. Ya tenemos puesto el Jotten ahí. Fijaros que los cables los he dejado en la parte trasera. Y aquí le he puesto ahora los dos tornillos, pero simplemente para tenerlos ahí para que no se me pierdan. Luego estos tornillos habrá que ponerlos también para que atraviesen el cuerpo del extrusor para dejarlo todo junto. Bueno, pues ahora ya volvemos a hacer el cableado. Estos cables los dejamos aquí arriba y ponemos los extensores aquí con sus clemas, todavía sin enganchar, porque simplemente vamos a probar. Y empezaremos a hacer las pruebas. Ya está nuestro Jotten aquí introducido, está suelto porque todavía no está atornillado a nada. Hemos hecho ya las conexiones aquí a través de estas clemas. Y vamos a hacer una primera prueba de extrusión manual, en la que vamos a calentar el Jotten y vamos a meterle un filamento de plástico de ABS por aquí. Y a mano vamos a hacer presión y vamos a ver cómo cae el hilito de 0.5. Esta prueba es muy importante, primero, para ver si funciona bien y el extrusor es capaz de calentar a 220 y mantener la temperatura durante un tiempo sin que ocurra nada. Y segundo, porque tenéis que saber, tenéis que tener constancia, tenéis que notar cuál es la presión, la fuerza que hay que hacer para que esto extruya. De manera que más adelante, si pensáis que se os ha obstruido el extrusor, pues que podáis hacer la prueba de la extrusión manual. Así que, vamos a abrir el Pronterface. Lo abrimos. Ponemos la temperatura a 220. Le damos a Set, empezamos a calentar, le damos a Monitor Printer, para ir viendo las temperaturas. La base la dejamos como está, no la cambiamos. Y esto empieza a calentar poco a poco. Ya va por 36, 37 y va subiendo. Por cierto que se me ha olvidado poner el cronómetro en marcha. Voy a, voy a, lo voy a poner en marcha para cronometrar cuánto tiempo tardamos en llegar a los 220 grados. Ya vamos por 205 grados y no sé si en el vídeo lo podéis apreciar, pero está saliendo como un humillo, un humillo blanco. Y de hecho huele, huele un poquito como a quemado. Bueno, pues esto, esto es lo que Santiago López calificó como la prusata blanca. Y es que la primera vez que se calienta el extrusor, el hotend, aparece este humillo blanco. Luego ya las siguientes veces no va a aparecer. Entonces no os asustéis. Es, es una pena que a través de la cámara no, no sé, algo se ve, creo que se ve algo, ¿no? No es mucha cantidad de humo, es solo un poquito, esta prusata. Pero no os tenéis que asustar. Pues ya hemos alcanzado la temperatura, ya estamos en 223, ahora irá bajando hasta que se establece en 220. Y ya lo tenemos ahí listo. Pues vamos a hacer una prueba importantísima, que es la primera extrusión. Lo vamos a hacer manual. Así que vamos a tomar este filamento. Un filamento, ahora está saliendo mucho, está saliendo bastante más humo. Pero no pasa nada. Mientras, mientras no salga fuego, aquí no pasa nada. Bien, pues ahora vamos a introducir el filamento. Este es, es ABS de 3 milímetros, que este lo compré en German Reprash Foundation. Temperatura de extrusión 220. Vamos a introducirlo manualmente. Veis que sale humo ahora aquí por abajo. Y ahora hacéis presión. Empezáis a hacer presión y tiene que salir... Él y yo. ¿Veis? Esto es una extrusión manual. Quedaros, fijaros en vuestra cabeza, la fuerza que tenéis que hacer para que salga. O sea, en realidad hay que hacer un poquito de fuerza. No es una cosa... Digamos que vaya sola, ¿no? Tenéis que apretar. Pues quedaos con esa fuerza. Porque así, si alguna vez no se extruye, hacéis una extrusión manual con el cuerpo del extrusor colocado. Extruís manualmente. Y con esta presión tiene que salir el plástico. Si con esta presión no sale el plástico, es que tenéis algún atasco. Con el Budas yo nunca he tenido ningún atasco. Y no creo que lo tengáis que hacer, pero bueno, por si acaso. Bueno, señoras y señores, pues esto es un momento histórico. Voy a... Voy a sacarlo. Es un momento histórico. Porque ha sido la primera extrusión manual de R2 Reloadet. Lo voy a coger con la mano, veis, ya se solidifica. Enseguida. Y os lo voy a enseñar aquí, este... el churrillo. Para que lo veáis. Pues ya lo tenemos casi todo. Ahora en el próximo tutorial nos falta ya poner el cuerpo del extrusor, terminar el cableado y hacer una extrusión automática. Es decir, en vez de empujando nosotros con la mano, dándole al botón de extruir para que salga. Y ahí habremos completado la parte del extrusor y empezaremos a hacer los preparativos para imprimir. ¡Gracias!